Aún en Villa El Salvador se viven momentos dramáticos, difíciles para todas aquellas familias que han quedado damnificadas, pero también para los familiares de las víctimas que tratan de reponerse en los diferentes hospitales donde han sido internados y por supuesto todos continúan con el pesar de las muertes. Sin embargo, las investigaciones tienen que continuar. Ahora sabemos, por ejemplo, que la policía ya tiene sus conclusiones sobre esta tragedia. Entre los factores ha determinado se encuentra el desnivel de la pista y la negligencia del chofer. Sin embargo, este chofer ha sido liberado y va a enfrentar el proceso de esa manera. El coronel Franklin Barreto, ex jefe de la División de Investigaciones de Actividades de Tránsito, está aquí para aclararnos estas conclusiones que ha dado la Policía Nacional del Perú. Muy buenos días. Gracias por estar aquí. Buenos días, señor Barreto. Buenos días. Bueno, punto uno, que ninguna de nuestras pistas andan en el estado que debería. Ninguna, ¿no? Es algo que nosotros subestimamos. Pensamos que la pista debe estar bien para que el carro no sufra. Y la pista tiene que estar bien para que nuestra vida no corra peligro. Porque una pista en mal estado pone en riesgo la vida del conductor y del pasajero. Primera conclusión. Lo que dice usted es muy cierto. El accidente de tránsito es un hecho multicausal. Pero dentro de todo este proceso de investigación se deben establecer las responsabilidades que son en algunos casos mayores que otras. En la conclusión policial que en principio me llama la atención porque es hecha por la Policía de Seguridad del Estado que tiene especialistas en un tipo de función, mas no en la investigación de un siniestro vial. Ese es el primer punto. ¿Eso qué significa? ¿Que no son especialistas los que han hecho esta...? Eso significa que Seguridad del Estado a través de sus especialistas debió determinar el origen y las causas exactas del incendio del vehículo. Y esta pericia que sirviera como una fuente de gran importancia para la investigación del siniestro vial. Porque efectivamente lo que dice respecto a la infraestructura vial es muy cierto. Hay que tener en cuenta que en los conos de nuestra ciudad las vías se han hecho cuando ya los asentamientos humanos estaban en el lugar con cerros, con elevaciones, accidentes geográficos de diversa naturaleza y tenemos vías que en realidad no reúnen las características de seguridad. Pero más que eso, tenemos a un vehículo que registra, por ejemplo, infracciones cuando era camión. ¿Podemos agotar primero el tema de las pistas y no pasarlo por agua caliente, por favor? Por supuesto. ¿A qué autoridad le corresponde en Vía El Salvador tener una pista bien diseñada, no con esta inclinación que a todas luces de ser un ingeniero puede ocasionar otro accidente? No se ve la inclinación, la inclinación es absurda y existe. Agotemos este punto antes de pasar a las multas, al conductor, etc. Bien, en el tema de la infraestructura vial, lo que sucede es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es excelente rector y dicta las normas, pero estas normas son para carreteras. Tenemos el manual de diseño de infraestructura vial, geométrico vial, un manual de seguridad vial también. Bien, pero cuando vamos a la zona urbana, ¿qué sucede con las municipalidades? Que tenemos normas que hacen que las vías principales de la gran ciudad sean vías metropolitanas y que las vías locales sean solamente vías distritales. ¿Y esto a qué nos lleva? A que muchas veces quienes construyen las vías urbanas principales no es precisamente la municipalidad metropolitana. De hecho, ahora sabemos que esta pista fue realizada bajo la gestión de Luis Castañeda y que en la inauguración, porque hay registro de esto, estuvo él muy sonriente al lado de quien era alcalde en esa época, el señor Iñigo. Y también sabemos que los vecinos se han quejado con el actual alcalde precisamente de ese desnivel. Claro, porque cuando la policía dice la responsabilidad, digamos que uno de los factores ha sido el desnivel. Pero, ok, el desnivel no va a ir a la cárcel, pues. Alguien tiene que pagar por eso. Exacto. Y en esta burocracia empezamos de nuevo, ¿no? Y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque el reglamento, el inciso AB23, y la Municipalidad de Lima y la Municipalidad Distrital, y así nos pasamos la vida a los peruanos sin resolver nuestros problemas elementales. Una pista tiene que estar bien hecha. No está bien hecha, ponen en riesgo la vida de conductores, peatones y pasajeros. Y aquí no hay que menospreciar esa inclinación, que a todas luces puede seguir ocasionando accidentes. Lamentablemente ahora fue con esta cisterna de gas, pero mototaxi, carro que no la ve y pasa velocidad, igual. Va a pasar exactamente lo mismo. Y no solamente sucede en Vía de El Salvador, sucede en toda, en todas las ciudades. Por supuesto, en todos los distritos de todo el Perú, ¿no? Y hay algún profesional, existe algún profesional que en este momento debe estar trabajando normalmente, que dio su visto bueno para que esta pista fuera limitada. Ese tiene que ser responsable. Ahí, por ejemplo, ahí hemos llegado a un punto importantísimo. O sea, dar con el responsable que debió diseñar una pista que no ponga en riesgo la vida de nadie, ¿no? Es cierto. Y esto va a la parte de la conclusión. Las conclusiones son tan generales que pareciera de que el tema solamente recae en que una pista tenía un desnivel que era superior a algo que no está determinado tampoco cuál era el desnivel apropiado, vamos a ponerlo así. Tenemos a un conductor que supuestamente es imprudente, pero el conductor imprudente es el que actúa de manera temeraria. Pero esta persona está dentro de la investigación policial que no tenía ninguna capacitación en el transporte de material peligroso. Ese es el otro universo al que también vamos a entrar, porque finalmente también si el conductor ha incurrido en falta, se le va a sancionar. Pero si tú me pones una pista con esa inclinación, ¿no? Sabiendo que por ahí pasan cisternas, mototaxis, colectivos, me estás, de alguna manera, poniendo una trampa para que mi vida acabe en cualquier momento, ¿no? En nombre de las víctimas de esta tragedia, no vamos a sacar el dedo del renglón. Este es un primer informe de la Policía Nacional del Perú. No necesariamente tenemos que estar satisfechos, pero vamos a ver cuál es el siguiente paso. Y no debe demorar mucho en señalar cuáles son las responsabilidades. Coronel Barreto, muchísimas gracias. Gracias, Coronel, por acompañarnos esta mañana. Antes de ir a la pausa, queremos agradecer también a todas las personas que generosamente se sumaron a la campaña que organizamos el viernes pasado. Logramos llenar más de lo que hubiésemos imaginado. Hicimos el traslado hacia la zona de Villa del Salvador. Y les queremos pedir en este momento a aquellas personas que tienen el gran corazón de continuar trayendo sus donaciones que ya no lo hagan por ahora, que no lo hagan, porque en estos momentos lo que necesitamos es que los recursos de Indesi y los esfuerzos de Indesi sean canalizados de otra manera. Indesi, que eres garantía de que esas donaciones lleguen a donde tienen que llegar, tiene que ya canalizar sus esfuerzos hacia otra cosa, hacia cómo se están repartiendo estas donaciones y el bienestar de las personas damnificadas. Les agradecemos muchísimo nuevamente por esta ayuda. 11 y 30, ya volvemos.